La verdad es que venimos a este encuentro, o a esta presentación del Instituto Podemos, llenos de alegría, llenos de alegría, y por supuesto esperanza. Alegría por ver cómo se hace realidad un proyecto que es hermoso, ¿no? Y además por encontrar tantos amigos comprometidos con el presente y también con el futuro del Partido de la Corte. Y esperanza, bueno ahí vemos algunos niños que se encuentran también acá, dentro del Instituto, por la cantidad de jóvenes, por la cantidad de profesionales, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, de compañeros, compañeras, de vecinos, vecinas que se hacen cargo y ponen en marcha este instituto para diseñar, como bien decía Gabriela, como bien decía Luca, políticas públicas para pensar el crecimiento y el desarrollo del Partido de la Costa, de todos los costeros, de todas las costeras. Cuando hablamos de construir comunidad hablamos de una invitación permanente a discutir y a llevar adelante un modelo de sociedad con lugar para todos y para todas. que incluya a los más desprotegidos, que nadie sea más ni menos que nadie, que genere oportunidades para trabajar, para progresar, que nos haga crecer como destino turístico, como destino productivo, como destino educativo, como destino cultural. Hablamos de una convocatoria que nos involucre para hacer posible una sociedad que reciba a cada visitante como un integrante y que reconozca a cada integrante, empezando por quienes eligieron esta tierra para vivir, como un protagonista de la historia común. Eso para nosotros es construir comunidad, es abrir los brazos, extender la mano, es escuchar y debatir con sinceridad, es reconocer al otro, es creer en un destino común. Pero también es estudiar, también es pensar, es sumar talentos, es perfeccionarnos, es armar equipos, conocer otras experiencias, incorporar tecnologías y articular esfuerzos para diseñar las políticas públicas y las estrategias a largo plazo que hagan. Que este partido de la costa, como bien decía Lucas, sea el mejor lugar del mundo. Porque la verdad es que no alcanza con la buena voluntad, ni con esfuerzos individuales, ni con los mejores deseos o con frases de sobrecitos de azúcar, ¿no? La verdad que todo es imprescindible, pero hay que involucrarse. Y hay que anticiparse al futuro. Y hay que gobernar el futuro desde la gestión del presente.